Hola a todos bienvenidos a la decimoprimera clase de música en cuarentena para mis estudiantes de primer grado. La clase de hoy corresponde a la semana del 15 al 19 de junio. Antes de empezar por favor lean la guía de trabajo autónomo que se les envió para que entiendan bien qué tienen que hacer en el trabajo de hoy. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Recuerden que estas preguntas no tienen que imprimirlas ni escribirlas en el cuaderno. La primera pregunta es ¿Creo que es posible escuchar las imágenes? Y la segunda pregunta es ¿Creo que es posible ver los sonidos? Para la clase de hoy vamos a ver la relación que hay entre las imágenes y el sonido. Cómo algunas imágenes pueden provocarnos pensar en algunos sonidos y algunos sonidos pueden provocarnos pensar en algunas imágenes. Ahora les voy a presentar cinco imágenes y quiero que ustedes traten de pensar cómo suenan esas imágenes. No necesariamente son imágenes de sonidos pero sí me gustaría que traten de pensar cómo sonarían esas imágenes que les presento. Aquí va la imagen número 1 ¿Cómo creen ustedes que sonarían? La imagen número 2 ¿Cómo creen ustedes que sonarían esta segunda imagen? Vamos a ver ahora la tercera imagen ¿Cómo creen ustedes que sonarían esta? Vamos a la cuarta que ahora es un poco diferente vamos a verla ¿Cómo creen ustedes que sonarían? Y la quinta imagen ¿Cómo creen ustedes que sonarían? esta imagen. Ahora vamos a hacer lo contrario. Yo voy a presentarles unos sonidos y ustedes me dicen ¿Cómo creen ustedes que se verían esos sonidos? Vamos a escuchar el primero a ver qué sonido es Muy bien ¿Cómo creen ustedes que se vería ese sonido? Ahora vamos a escuchar el sonido número 2 ¿Cómo creen ustedes que se podría ver ese sonido? Y por último vamos a escuchar el sonido número 3 ¿Cómo creen ustedes que se vería este sonido? Ahora quiero que por favor me manden un audio por WhatsApp en el que me digan ¿Cómo creen ustedes que se escucharía una de las imágenes que puse? Ustedes escogen la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5 y me dicen, profe yo creo que la imagen 1 sonaría así así, una de las 5 ¿verdad? y también van a escoger uno de los tres sonidos que les presenté y me van a decir profe yo creo que el sonido número tal se ve de esta forma y me explican cómo creen ustedes esa va a ser la evidencia de esta semana, por favor traten de enviarme recuerden que no importa el día ni la hora en la que me manden las evidencias yo las revisaré dentro de mi horario de trabajo, pero no importa a qué hora o qué día las envíen por mí no hay ningún problema con eso ahora vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo en esa sección tenemos las guías para autorregularse y evaluarse y el indicador del aprendizaje esperado recuerden que en ese ustedes tienen que pensar en cuál de los tres niveles se encuentran si inicial, intermedio o avanzado esa sería la clase de esta semana, espero que les haya gustado, muchas gracias